Un camión de carga con migrantes en su interior volcó el domingo en Chiapas. Elementos policíacos y de protección civil se movilizaron de inmediato para socorrer a los lesionados. El presunto exceso de velocidad fue lo que provocó que la persona que transportaba la unidad perdiera el control y se saliera de la carretera para posteriormente volcarse. Las autoridades en Chiapas informaron que resultaron lesionadas 21 personas, entre ellas 18 con golpes y contusiones, así como 3 con posible fractura en extremidades. No se reportaron personas fallecidas. Algunos de los extranjeros que no sufrieron lesiones lograron huir del lugar para evitar ser detenidos por la policía. Protección civil acudió al lugar para auxiliar a los migrantes y no dieron a conocer las nacionalidades de los mismos. El accidente ocurrió a unos kilómetros antes de llegar a la cortina de la presa La Angostura del municipio de Venustiano Carranza. Cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital en Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre la persona que transportaba a los migrantes o si fue detenida. Cabe reiterar a todas las personas en situación de movilidad que contratar estos servicios solamente hacen que se expongan a perder la vida. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.